Hola amigos de Avicultura MX, bienvenidos a Pecuarestv, estas son las breves del sector avícola de esta semana. En el marco de la celebración del Día Mundial del Huevo, Hueberto volvió para platicar sobre sanidad, bienestar animal, nutrición y productividad dentro de la industria avícola de huevo, cuya producción en México crece 4% año con año. Hueberto fue claro y refirió que nuestro país es el máximo consumidor de esta proteína en todo el mundo. El médico Benjamín Haragi-Jain recibió el Premio Nacional de Sanidad Animal 2023, el cual además del reconocimiento, incluye dos medallas y un incentivo económico cercano a los $355,000. Se aplaudió el trabajo del médico en la construcción de más de 100 laboratorios de patología animal. La Autoridad de Seguridad Alimentaria en Europa recomendó a los países del bloque la vacunación contra H5N1. La Comisión Europea inició las indagatorias para detallar vacunas disponibles y su eficacia contra la cepa que circula en el continente. Un reciente estudio europeo con resultados favorables a exposiciones bajas de influenza aviar resultó en que la edición genética podría ser una alternativa para proteger a las aves contra el virus. Se instó a seguir investigando y desarrollar más avances en este tema. El Grupo Consultor de Mercados Agrícolas informó que la balanza comercial agroalimentaria mexicana obtuvo hasta agosto una cifra superavitaria 8% mayor que la observada el año pasado. Esto con alzas en exportaciones, pero también en importaciones. Muchas gracias por acompañarnos en la breve de la sector avícola. Nos vemos la próxima semana.